Allí intentó tocar, va el disparo de Cordero sobre la segunda ¡Out en la intermedia! Ayer fue Alfredo González que culminó el encuentro para el Caracas con un gran disparo desde el home plate hacia la segunda y hoy aquí Cordero evitando una posible rebelión de los cardenales de Lara Y si lo hizo ayer Alfredo González como menciona Freddy Albert Cordero defensivamente tiene más herramientas